La iniciativa que busca implementar escuelas de padres y madres en todos los colegios de Colombia como requisito obligatorio pasó en segundo debate en la plenaria del Senado y se espera que culmine su trámite para que se convierta en ley de la República. El pasado miércoles 18 de junio en plenaria del Senado se aprobó en segundo debate el proyecto 012 con la autoría del senador John Milton Rodríguez del partido Colombia Justa Libres. Muy complacidos con el proyecto de ley 012 del 2018 que ya surtió su segundo debate en la plenaria del Senado con una aceptación unánime por parte de todas las bancadas de todos los partidos que nos permite establecer de manera obligatoria las escuelas de padres y de madres en Colombia lo cual favorece obviamente la integración de Estado, familia y obviamente el ente educativo en procura del desarrollo integral de nuestra niñez y nuestra adolescencia. El proyecto es una gran herramienta para preparar a los padres y acudientes en cuanto a la atención y prevención de situaciones que afecten el desarrollo físico, mental, psicosocial y psicosexual de los niños, niñas y adolescentes. Considero que es lo más importante que en todos los colegios tanto públicos como privados exista la cátedra para los padres de familia. Realmente a un papá y a una mamá no se le enseña a ser papá ni a ver cuáles son las normas de prevención frente a la drogadicción, frente a la violencia intrafamiliar, frente al abuso sexual. Considero que realmente los padres y madres deben recibir unos mínimos de preventivos frente a eso y ante todo para que aprendan a escuchar a sus hijos. La educación no la da un colegio, la educación la da el hogar, la familia, eso es lo importante. El padre y la madre que están formados forman muy bien a sus hijos, entonces es clave que un papá sepa sobre psicología, sobre cómo tratar a su hijo, que se acabe tanto abuso y maltrato en las casas. El proyecto de ley ayudará a prevenir el avance del consumo de sustancias psicoactivas por menores de edad, trabajar en temas de maltrato físico, violencia intrafamiliar, promover estilos de vida saludables y formación en sexualidad con lenguajes apropiados de acuerdo a la edad del menor. Se espera que este importante proyecto pronto se convierta en ley de la República. No se muevan, ya regresamos con más información del Senado de la República.